VOD, ponte en modo VOD. VOD, el primer banco de la región Zuliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque, con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales, por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución, por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí, pues, que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médica primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad. Puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. Seca Consultores Compañía Anónima cumple 26 años. Haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este su programa FAYNEWS. Recuerden que este es el programa donde desnudamos la mentira en las redes sociales. Es decir, la primera de todas las víctimas que hay en las guerras de opinión es la verdad. Siempre matan la verdad y a eso se dedican los laboratorios de opinión. Por eso nosotros hemos creado este programa que se llama FAYNEWS. Y de verdad que me gusta hacerlo porque es una manera de adecentar la noticia. Esas noticias basura que aparecen en las redes sociales. Esas noticias caca, como le dice el Papa Francisco. Caca de estiércol, caca de pupú, porque de verdad que son noticias que no son otra cosa que eso. Mala noticia. Bueno, eso es lo que abundan en las redes sociales. Y nosotros tenemos un empeño y tenemos una guerra contra los FAYNEWS, contra las mentiras en las redes sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que acaba de suceder. Esto está sucediendo en el día de hoy. Resulta que lo van a ver ahorita acá en la cámara 2 de nuestro director, esto fue mayor. Lo van a ver. A través de WhatsApp, se envió una cadena sobre un comunicado supuestamente redactado por un médico infectólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBI. Un señor de nombre Ernesto Sánchez es solo un personaje de WhatsApp. O sea, no existe un científico en el IBI llamado Ernesto Sánchez. Bueno, ese señor, y usted seguramente, rendió una información falsa como esta a sus contactos, lo cual es potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque se trata de un asunto de salud pública. Y en los asuntos de salud pública, más allá de sus posiciones políticas como venezolano, se involucra una alerta sanitaria, un problema sanitario, un problema de salud. Bueno, la cadena es falsa, la cadena no es verdad y está rodando en todos los grupos de WhatsApp. ¿Qué dice la cadena? Escrito del doctor Ernesto Sánchez. Así es comienza. Médico inmunólogo e infectólogo con posgrado en la Universidad de Stanford. Yo, Ernesto Sánchez, científico del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBI, me encuentro trabajando exclusivamente en el área de COVID del instituto. Hemos realizado investigación molecular y digo con toda propiedad que aún la cepa brasileña no ha llegado a Venezuela. Repito, no ha llegado a Venezuela, en comillas. De manera pues que esta cadena fue desmitida por el IBI porque el tal Ernesto Sánchez no es científico ni trabaja en el IBI. Sencillamente, bueno, como esos 53 millones de mentiras que suben diariamente a las redes sociales, a este señor se le ocurrió esto. Ahora, ¿de dónde parte esta información? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Mire, en el día de ayer, en el día de ayer, perdón, el pasado fin de semana, el domingo, se estaba hablando del rebrote que hay del coronavirus y el viceministro de salud pública de Venezuela dio a conocer a través de una cadena radial, una cadena de audio, el problema serio que está viviendo el área capital, es decir, la región capital, Caracas. Comentaba pues que es difícil recibir pacientes porque han colapsado prácticamente las clínicas sentinelas en el área de Caracas. Entonces, hay centros de salud no socomios que han tenido que utilizar el área de estacionamiento techado de esos no socomios, de esos centros de salud, para habilitarlos y poder recibir pacientes con COVID-19. Y se le estaba atribuyendo, según esa cadena del viceministro de salud, a que la cepa brasilera se encuentra ya en Venezuela. Y según, esa cepa es altamente letal. Hasta aquí la información. Esto trajo como consecuencia que yo, en mi condición de editor de Infocifras TV.com, me comunicase con el doctor Rafael Orihuela. El doctor Rafael Orihuela, para quienes no lo conocen, ha sido dos veces ministro de salud de este país. Es uno de los inmunólogos, infectólogos y virólogos más importantes de Venezuela, de la América Latina y reconocido internacionalmente. Al punto que el doctor Rafael Orihuela, en este momento, como infectólogo e inmunólogo, se encuentra en los Estados Unidos. Él está atendiendo, asumiendo, pero además de eso, porque fue llamado, porque está haciendo una actualización en materia de malaria, en el área de Baltimore, en el estado de Baltimore, en los Estados Unidos. Y entonces nos comunicamos, somos amigos, estuvimos conversando, y el doctor Orihuela me decía que ese rebrote que se está viendo, sobre todo en la región capital, no solamente tiene que ver con el problema de la cepa brasileña. Él decía que, digamos que es posible que la cepa brasileña esté influyendo en los casos de COVID que se han encontrado recientemente en Caracas, pero que fundamentalmente el problema se debía a que Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entró tarde en el programa de vacunación masiva. Venezuela tiene una deuda por razones económicas y financieras con la organización que tiene que ver con la distribución de las vacunas y esto trajo como consecuencia que el país aún no comience un programa, un protocolo serio de vacunación masiva. Y decía el doctor Orihuela que ese programa de vacunación masiva ha debido estar en marcha desde hace aproximadamente ya unas tres semanas, como ha sucedido en otras partes del mundo, en otros países. Entonces, de manera pues que este científico venezolano que sí existe, que es el doctor Rafael Orihuela, decía que ese rebrote, ese pico fuerte de la enfermedad nuevamente en el área metropolitana de Caracas tenía que ver pues con el hecho de que no se haya iniciado la vacunación. El otro factor, bueno, ustedes lo vieron, se flexibilizó el carnaval y ustedes vieron cómo en las playas de Venezuela todos los venezolanos fueron a la playa sin tapabocas, sin guardar el distanciamiento social y ahí están las consecuencias. Eso es lo que está recurriendo, esto es lo que está pasando. Entonces, aquellos vientos del carnaval, estas tempestades de COVID-19 en aumento. Esa es la realidad. Bueno, pero que sea la cepa brasileña o que no exista la cepa brasileña en el país, eso no lo afirmó el doctor Rafael Orihuela. No lo afirmó. Digo que sí está presente, pero que no se le podía atribuir a esta cepa el rebrote de casos de COVID-19 que ha habido en el país últimamente. Por lo menos no exclusivamente. Así las cosas, bueno, queremos echar por tierra todos estos comentarios que hay sobre los 53 millones estos de mentiras, la cual, esta que tiene que ver con que no está la cepa brasileña en Venezuela es otra más. Es una mentira más. Y nosotros estamos en este programa Fake News para desnudar las mentiras y llevarle a usted noticia cierta, noticia verdadera, noticia objetiva al instante a través de todas las redes sociales y a través del gigante en las redes InfoCifraTV.com Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo Editor de InfoCifraTV.com y me acompaña en este programa en la dirección técnica y las cámaras del señor Héctor Fuenmayor por aquí en la cámara 2 mi productora Nazaré Aguilar les decimos hasta un nuevo Feinio. Chao, hasta luego. VOD Ponte en modo VOD VOD el primer banco de la región Zuliana y el segundo mejor banco del país Farmacias Botimarque ahora es más fácil la farmacia en tu casa tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa Botimarque con su Deliver Express las medicinas en tu casa a todos esos amigos que me han preguntado lectores seguidores de las redes sociales por Asistanet el servicio de atención médica primaria que yo utilizo les tengo buenas noticias resulta que Asistanet está abierta al público yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de seguro constitución que es la empresa que creó Asistanet no se trata de un servicio que creó seguro constitución por supuesto forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de seguro constitución pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica de allí pues que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médico primaria de Asistanet puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica o primaria de Asistanet y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio en la avenida Solano López y en la Castellana yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel de otro país Seca Consultores Compañía Anónima cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país el ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional Seca Consultores la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela hispileta en bancos en bancos de Venezuela y el estudio